Sin pretenderlo, la actriz mexicana Eiza González muestra el tatuaje que se hizo y lleva cerca de su parte íntima. La imagen circula en redes sociales. Eiza se fue unos días a la playa, tras una ajetreada filmación de la película Godzilla vs. Kong. Eiza González vuelve a sorprender a sus seguidores, ahora con una imagen en la que enseña el tatuaje que se hizo cerca de su parte íntima. La actriz de películas como Baby Driver publicó una serie de fotografías en las que luce un diminuto bikini y presume su escultural figura. Y por un descuido, Eiza dejó ver el tatuaje con forma de estrella que tiene en la incle derecha. Así la captaron en la playa, en días recientes. Las fotografías circulan en las redes sociales, y sus fans aprovechan para dejar su comentario sobre la belleza de Eiza González. Mozilla vs. Kong se estrenará en cines de todo el mundo durante 2020. La película es dirigida por Adam Wingard, y protagonizada por Alexander Skafgard y Eiza González. Además contará con las actuaciones de Kyle Chandler, Demian Vichir, Sigi Chang, Millie Bobby Brown, Danai Gurira y Brian Tyree Henry, entre otros. En esta nota.